Música Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos aquí a The Trager 2 Normalmente ya estamos de vuelta señores Que ya tenia como cuanto, no manches, ya tenia como... Bueno ustedes chequenlo A mi se me hace que teniamos como dos semanas en que no habiamos tenido este juego y ya nos hacía falta Pero no es por todo lo que estoy haciendo Es por nuestro colega Como muestra de agresión de... Como ya venimos dentro de todo diario Que es mejor modo de gastarla en grande y ganar oro ¡Uy! Esto ya no sobran ahora Pero realmente se tiran a locales... ¡Ah! ¡Muchas gracias! Tenos juechitos... Ok Ya no me acuerdo ni como se muestra, bueno Bueno, primero vamos a quitar aquí el pardito, que todo vaya bien, 9, 4, 4, cuchillo, oh, 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 todo está bien. Vamos a hacer todo el dinero. Bueno, eso es lo que pasa. Vamos a tener que recoger las moneditas. ¿Qué tal aquí, güey? ¿Es un negro? ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal aquí? Contabas este trabajo de irnos. ¿Por qué? Este es el trabajo diario, no tan bien importante en la primera semana que hay una compañía de la 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 compañía de los jugadores de los mejores compañías. Primero, esperen. Voy a recoger mi lana, que no va a estar de gusto. No le respondí a mi, en serio. Ya debería decidir su antojo en la compañía. Pero bueno Y otra A ver, pues nos echamos la misión diaria A ver qué pedo No, no Son tiros a la cabeza O qué pedo No me acuerdo, banda Cómo se juega esto Según es shift W No sé, güey No sé, ahorita vemos Ahorita vemos Oye, qué pedo Es que es una actualización Con razón está tardando tanto, güey Hay que contar bien el tiempo De estos gameplays, banda Porque saben qué Luego está bien cabrón Para renderizar Pesan muchísimo Se renderizan Pero súper en corto, güey Se renderizan en 10 minutos O 7, güey O sea, es bien rápido, güey, ¿no? Pero pesan estos pinches gameplays Que no manches Me dejan la computadora Sin memoria, güey Ahorita acabo de grabar De Minecraft Acabo de grabar De De sarta De pendejada y media Nuevas series Nuevos videos Y la neta Pues no tengo así Un espacio que digas What the fuck, ¿no? Pero Qué súper espacio te tienes ¿No? Tienes 20 mil terabytes Pues no, güey, pero Pero esperemos que no se pase De listo Cámara Chingadera Ya todos queremos ver El gameplay Señores Y señoritas 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 Estaría chido Que para este juego Le pusieran Pues que pudiera Saquear tiendas Y encontrar Mil y un mamadas Güey, no sé, güey Por ejemplo Los cerditos dorados Está chido, güey Pero A veces son Imposibles De encontrar Por el tiempo Que te dan O Por la cantidad De pendejos Zombies Que hay, güey No, es una exageración Cabrona, güey Venta de ropa Y moda DF Ay, güey Órale, puto Dejame Ase, puto Está muy sensible Aguante Puta madre Se cambió, güey Cuidado de gira Ok, mirá Carga Falta Había falsa Yo no estaba Ya Cargador Se los voy a bajar A full, banda Porque luego No me escuchan ¿Se acuerdan Que luego Hay pedos Con este desmadre? Ah, qué bonito Mamá Ja, 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 ja Aja Aja, toro Aja, aja Aja, toro Órale, puto Se le cebó Órale, cabrón Con palos, no A ver, órale A dónde vas, puto A dónde vas A dónde vas Qué pedo aquí No puedo pasar Pero ya hay balas, güey O sea, qué pedo Y con cuál sacaba El cuchillo, güey No, esto es la mira Con... No sé con cuál Se sacaba El cuchillo Ay, no, no De los que se ven, güey ¿Dónde está? Es un pinche Castroso, güey Ese cabrón Y no sé Con cuál se tiran Ah, güey Ah, ok Ya, ya, ya Ya vi con esta madre Ok Ah, que la Gran puta No mames Espérate, cabrón Pinche madre Aquí no me hace nada Porque está el poste, güey Ije, se te cebo Ije, se te cebo Ije, ije, ije Dale, güey Bueno Ah, la puedo dar ahí Genial Ah, que cagado Encontré bug Encontré un bug Tómala, por puto Ja, ja, ja ¿A dónde, güey? Anone ¿Cómo tiraba las granadas, güey? No me fijé Las granadas ¿Cómo ponía la torreta? Por dos Uh Genial Eso me agrada Eso me agrada, señores No mames Hice seis Nada más Fuck Hice bien poquitos, ¿no? Yo vi que hice más No mames No mames, abuelo No nos en esta, güey Pero espérenme Ay No, miren Tengo dos mensajitos Espérenme Mensajitos del juego Pendejos, ¿vale? Yo los fuck Vámonos a aventarnos La misión Porque si no Nos vamos a atrasar Como es mi pinche costumbre, güey Y es que no tengo mucho tiempo Para grabar también Acuérdense A ver, aguanten Ahorita Le voy a dar un poquito más de tiempo ¿Vale? Pero ¿Qué es que? Vamos a ver Quiero saber ¿Qué pedo? Las granadas Con cual Tema anterior Siguiente Apuntarlo Chicos Por favor No están Chicos Artículos ¡Ah! Son con los números Mover a la izquierda Lo bajo Ahí si quieren ustedes Ya le suben el volumen a su PC Por si no escuchan chido ¿Vale? ¿Qué va la burger? La chingada si había uno ahí Me cuenta me había dado Ah que la chingada Es que también tengo que ver si están los puerquitos o no wey Espérate, espérate papacito Quiero ver que no se me pase nada ¿A dónde? No, ya está pinche pistola Estar bien OP wey Un wey embarrado ahí Le bajó la... No, le bajó la vida Todos en la cabeza wey Porque si no ya saben que Se ponen freaks Gracias Espera la cabeza ahora cabrón Dale papacito con tu tacacha Otro tiro a la cabeza Señores No mames Esto se los estoy tirando a la cabeza wey Órale wey ¿Qué pedo? Ah, típica mamada wey Típico Se acaba de publicar mi video en YouTube Ya lo cancelé esa serie Pero bueno Ay wey No mames Ya no tengo balas Estoy viendo que sacar la chula Estas madres también wey Porquito Estoy por aquí No, con esto no era Pum ¿A dónde? Ahora ya sacamos esa madre Luego aquí ¿Qué pedo? Órale por puto Ja 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 Oh my god Órale También puedes apuntar con él Que yo no sabía Ay no mames Papacitos Ah que pendejo No mames No me bajó la vida Pero bueno ¿Qué pedo? Como que me marcó uno ¿No? Ja 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 La chompetota Ja ja Miren Ya te vi Espérenme Ah sí puto Ahorita termino estas wey Ya dejen de estar chingándome Aquí está el cuerpo rojo Ese que andamos buscando Diznos las balas también Falta que ahorita Se levante todo locochón Y nos rompa el culo wey Bueno no Peñón Pero tal vez en el siguiente Sí Nos rompa el trasero Vamos a ver cuántas tiras A la chompeta hicimos wey El pedo es que es misión diaria wey No puedo grabar más No mames Me faltaron tres wey Cha Buen trabajo cariño Sí mi amor Germán Hermán Es Hermán No es Germán Germán es con que Se desmayó cuando terminó de leer Así Que supongo que la lectura No es agradable Los black quads Black quads Estaban buscando información Sobre un dispositivo Si Si químico O inalámbrico De control de mentes No me sorprende Que les preocupara Que esta información Estuviera suelta por ahí Este gas verde Junto con un dispositivo U operativo Puede ser Utilizado para controlar Zombies Orale Que loco Pero zombies Con e Zombies No No es así Esto me parece diabélico Hasta cierto punto Tenemos que ocuparnos De esto ahora Pero apuesto A que nos encontraremos Con el rojo Por el camino Oh oh Eso no va a estar chido Bueno bandas Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima De The Trigger 2 Señores Bye 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 bye